Se acerca el fin de año, época de Navidad, y es un momento en el que en el Ministerio de Defensa queremos aprovechar para agradecer y reconocer la labor, el esfuerzo, el sacrificio de todos los soldados de tierra, mar y aire, de todos los policías de nuestra fuerza pública. El correo La Gratitud es esa campaña. Acabo de firmar la carta dirigida a uno de esos soldados o policías que todos los días entregan lo mejor de sí para brindarnos libertad, seguridad y prosperidad. Invito a todos que se sumen a este ejercicio, a este agradecimiento a esos héroes de la patria y especialmente quiero invitar a Juanita Rodríguez del Ministerio TIC y a Juan Carlos Restrepo, consejero de Seguridad de la Presidencia, para que se animen y firmen una carta a nuestros soldados y policías.